Hoy saludamos a mi compadre tío, al famoso Harry Potter Sonidero Latino TV ¡Vámonos a la noche! Pania 97 ¡Temán nuevos discos nuevos! Pania 97 Para mi compadre Topo El Topo de la Impulsora ¡Y Pancitas TV! Impresionante Sonido Pania 97 ¡Pania 97! ¡Buenas noches! ¡Lleja la Pania, papi! ¡Sube la Pache, macho! ¡Pania, Pania, Pania! Pania 97 Hoy de nuevo he jugado con mi sentimiento Hoy de nuevo te equivoco mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja No quiero amor Yo no sé, no tengo suerte a la voz ¡Ay, qué será Cuando voy a enamorarme siempre pienso Tema dedicado para la bella carnita El impresionante Omar Rojas Y todos sus amores Pero en especial Al número uno ¡Panabana! ¡Panabana, Samasalpa! ¡Pania 97! ¡Panabana, Samasalpa! Hoy de nuevo he jugado con mi testimonio Hoy de nuevo te equivoqué Toda la banda va a ganar una Toda la mierda de ganamiento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor ¿Por qué será? ¿Por qué, Carlita? No voy a enamorarme Siempre pienso Ay, no puedo más Cuando a mí me pasa Y su chiquita Marci Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme Siempre pienso Ay, no voy a enamorarme No voy a enamorarme Cuando amo a mí me paga Con alcohol Mi compañía y mía, eso no es La hermosa Yachi Mi pequeña Nari La hermosa Mimí Ellas son La reina del fin Panía 97 Para el flipi Me compone el mato El sonido bonitén Familia Espinosa Siempre con Panía Bienvenidos hoy Espinosa va a ser Por siempre Panía 97 La parola de llave La parola de llave Polivor Piratas Siempre con Panía Impresionante Omar Rojas Y el famoso Panía 97 Yo no sé por qué, por qué será Impresionante Para publicidad de ustedes, Santa Inés a Guadalajara Que me lo sos, soy un gazo gusano Hoy me he jugado con mi tenimiento Hoy de nuevo te vivo con mi corazón Soy yo, Fania 97 Siempre me aquejan a mi tenimiento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor ¿Y cómo, Carlita? Ay, ¿por qué será? ¿Qué te pasa, Carlita? Voy a enamorarme Siempre pienso Ay, no puedo amar Cuando amo a mi hija, con traición Ay, no puedo amar Cuando hay que enamorarme Siempre pienso Ay, no puedo amar ¿Qué te pasa, Carlita? ¿Con qué te paga? Cuando amo a mi me paga Con alcohol Hola, noventa y siete Las Pertines El Lorechaló El Pancho Bolas Mi Chiquita Marci Mi Pequeña Nati Mis Reinas del Facebook Sabrosos Para Grecia y Malosos Y si empiezas al Zapatito Baja el telemachito El Pato San Fabrino Sochi Salsa Impresionante Omar Rojas Hoy de nuevo he jugado Con mi sentimiento Con mi sentimiento Hoy de nuevo te pido Con mi corazón Yo no sé por qué Siempre me ha quedado Con mi sentimiento Yo no sé por qué No tengo Amor Internacional ¿Por qué será Cuando voy a enamorarme Siempre bien Tomar No puedo amar Cuando a ¿Cómo te pagan, Carlita? Con alcohol ¿Eh? ¿Por qué será Cuando voy a enamorarme Siempre bien ¿Cómo? Llegó mi chabajo Cuse Bienvenidos Amar Cuando amo A mí me pagan Con alcohol Al día 97 Y sí, Carlita, ¿no? Por eso siempre se lleva sal Se van a matar, perro Pero hasta lo dejas dormido Ah, la va a dejar a su casa Y yo no sé por qué Será El impresionante Sonido Fania 97 Gracias, hermosa Fania 97 Para toda la gente Sonido Camaleo Hoy nos acompaña Grandes canales De Fania 97 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!